Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a abrir con motivo de que es navidad Que mejor día para abrir los cofres que el día de navidad Así que vamos a abrir lo que son 40 cofres de botín Tendríamos un cofre épico Tendríamos 4 cofres poco común Que he ido acumulando en un mes o un mes y medio 24 cofres de botín Un cofre de juguete épico Y 10 cofres de juguete De este último evento que han sacado Así que vamos a empezar abriendo los cofres de juguete Después solamente me pase a los cofres de botines normales Y ya empezamos a abrir los pocos comunes Vamos a abrir estos primero Realmente tenemos bastante de oro Así que, bueno Si veo cosillas que no me gustan Por ejemplo, aquí nos han dado una épica Nos han dado la montura de orgullo carmesí Vamos a hacer otro intento Vale, nos han dado una legendaria aquí Vamos a ver que nos han dado Y este sí que seguro que me lo va a quedar Vale, nos han dado la motaca de la horda Que no la tenía Así que genial Nos la quedamos Creo que ha sido un buen cambio Por 25 O sea, por 250 de oro Vamos a hacer otro intento Vale, he estado ahorrando oro Para poder hacer estas cosillas también Vale, nos dan A Chen Pristico Pristino Perdón Pristino, mejor dicho Vale, el aspecto poco común Vamos a que dejárnoslo Vale, nos dan aquí un épico Vale, nos dan valida de la fuerza psiónica Nos la vamos a dejar Y bueno, nos han dado lo que es el tema de retratos Yo el tema de retratos No suelo hacer mucho caso Por ejemplo, este De Comandante Varian Está bastante chulo, hay que decirlo Pero no nos suelo dar bastante Los retratos Suelo dejarme siempre el mismo Me lo voy cambiando cada 7 o 7 meses O sea que No le hago mucho caso Vale, nos han dado el aspecto poco común de Maigani De Rasga Norte Vamos a dejárnoslo Yo lo que sea, dan todo skin nueva Es que no tenga Que es lo que me las voy a dejar Vale, nos han dado los lobikings Fiesta de pijamas Que ya lo tenemos Vamos a hacer otro intento Vale, nos han dado valida Y nos han dado otro de elimin Pero lo tenemos duplicado Ya no voy a gastar 500 Ya Como os he comentado ya en otros vídeos Yo ya 500 Pagar 500 por abrir otro Otro cofre No me parece Aunque sea muy mal Los últimos me han sacado Vale, nos han dado El aspecto épico De Zagara Reina de la Cripta Que tampoco lo tenía Y realmente El cofre bastante chulo Porque es raro Que no me salga Que no abra un cofre Y no tenga algo que esté repetido Vale, nos han dado El retrato De Orugatur El estandarte de Diva Que está bastante chulo también Y el retrato de Falsat Vale Ya digo Yo los retratos Es lo que menos caso hago Y el tema Oh, Dios Me da el pedazo de cofre Madre mía Dos épicas Y una legendaria Vale, nos han dado La montura de Negaleón El aspecto De Muradain Magni Rey Que tampoco lo teníamos Y Y Nacebo Malzapan De Arandano Que tampoco lo tendríamos Así que Vaya pedazo de cofre Vamos a hacer otro intento No, amigo Ahora mismo lo puedo Vamos a seguir con el vídeo 500 Ya os digo Bueno, nos han dado 50 esquirlas Pero Realmente No ha sido nada El otro mundo Vale Este cofre Tampoco tiene Retrato 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 Voy a hacer otro cambio Yo quiero skin Bueno, pues no Wow, no han salido A tirar El serafino oscuro Que no lo teníamos Y el olopiquín Fiesta de pijama Pastel Que tampoco lo teníamos Este sí me lo voy a dejar Y bueno Vamos a abrir El último cofre De juguete Vamos a hacer otro intento Vale Y nos han dado Bueno Graffiti Y Esto lo teníamos ya duplicado Y la frase De De Ragnaros Vale Vamos a seguir ahora Abriendo los cofres Me voy a dejar Los cofres épicos Para el final Yo sumo el cofre De juguete épico Me lo voy a dejar Para el último Así que vamos a abrir Los cofres de botín Vale, nos han dado El Leoric Un aspecto de Leoric Y el estandarte De proto de Awil Que está bastante chulo También Me lo voy a dejar Vale, una épica Vale, esto nos sigue saliendo Ya un montón de tiempo Me lo voy a dejar Y no tal En el aspecto De agente De Johanna Ártica Aspecto épico Nos lo vamos a dejar Otro épico Vale, nos sale A Sonia Lila Muerte Aspecto épico Bastante chulo Me lo voy a dejar también La verdad es que Me están saliendo Cosas bastante chulas Bastante chulas Vale Potenciado de un día Sí Me lo voy a dejar Porque me voy a echar Una cuenta partida Ahora No sé si grabaré alguna Pero como voy a Como voy a jugar Un par de orillas Voy a estar jugando Voy a quedarme El potenciador Vale Notan a Malfurion Boteador de pesadillas Que no lo teníamos Vamos a dejárnoslo Voy a intentar otro Vale Notan Todo duplicado Pero es que ya os digo Que gastarse 500 Me parece bastante caro Aunque realmente Nos han dado aquí Muy pocas chulas Vamos a cogerlo Igualmente Vale Notan otro aspecto De Malfurion El de Manto De Tormenta Sombrío Vamos a dejarlo De todo lo que sea La skin Sí que me la voy dejando Si no la tengo Si no la tengo ya Vamos a intentar Una vez más Nada Vamos a dejarlo Vale Otro potenciador El estandarte De Vaga de Violeta Y el retrato de Liming Esto me la voy a dejar Sí yo creo que sí Aunque ya os digo Tenemos oro de sobra Vale Nos dan a Abathur Del enjambre feral Y nos dan a Ana Cascabel Ana Cascabel El aspecto épico Que está bastante chulo Así que Nos lo vamos a dejar Quedan 14 todavía Déjenme un poco más deprisa Vale Retrato de Reynor Está bastante chulo Pero vamos a hacer El intento Vale Dos épicas Creo que el cambio Creo que está bastante bien Bueno Nos habían dado El galdobe marciano Realmente nos dan 100 O sea que está bastante bien Y nos dan a Sonja Caballero de la muerte De Añublo Aperto épico Vamos a dejárnoslo Estandarte de guerra Poco común De enano De violeta El retrato Este está bastante chulo Pero voy a dejar esta vez Aunque no haya salido Ninguna skin No va a ser todo skin Todos los cofres Obviamente Vamos a hacer Otro intento Vale Notan El aspecto De Alestrasa Ascendiente Nos lo vamos a dejar El otro épico Y otro Vale Notan Al Lili Lo tenemos ya duplicado Y notan El aspecto épico De la sargento martillo De la guerra mundial Vale Nos lo vamos a dejar No tenemos nada Y realmente Están bastante chulos El retrato Tanto de Medix Como de De Keltuzar Están bastante chulos Así que no Me lo voy a dejar Ya os digo Por oro no es Pero hay veces Que digo Vale Si que me gusta Vale Potenciador de 3 días Ya os digo Ahora mismo estamos Bueno yo por lo menos Estoy de vacaciones Esta semana Si que voy a intentar Jugar bastante más giros Así que me lo voy a dejar Igualmente Ya tenemos Potenciador ya Para 5 días Wow Vale Estandarte de guerra De ram Está bastante chulo Y notan El aspecto Que ya tenemos Repetido De tasa De ejecutor Vale Vamos a dejar Vale Dos duplicados Vamos a quitarlo No me gusta nada Pero Me lo voy a dejar Ya os digo Pagar 500 Vale Otro épico Vale Nos dan el lucio Sónico azul Y nos van a dar La doctora Amor Prototipo Que tampoco teníamos Nos lo vamos a dejar Vale Uno Uno legendario Y nos dan Diva La TG Hechizo Aspecto legendario Vamos a dejárnoslo Vamos a hacer otro intento Vale Nos dan Dos aspectos Ya duplicados Pero ya os digo Pagar 500 Ya así que No me parece interesante Así que Vamos a seguir abriendo Nos dan aquí Un épico Que nos dan En el comentarista De Tirael Vale Vamos a abrir Los dos que quedan Y ya empezamos Con Con los cofres épicos Vale Nos dan El aspecto De Chez Maestro Cervecero Nos lo vamos a dejar Que no lo teníamos Vamos a abrir El último cofre De botín normal Está guapo El ratón De Samuro Pero vamos a hacer Un último intento Dios Dios Vamos a dejárnoslo Y bueno Vamos a empezar Por los dos Por los cuatro Poco comunes Y ya terminaremos Con los dos cofres épicos Y con esto Terminaríamos el vídeo Obviamente aún queda un poquillo Pero Vale Nos han dado El aspecto De Orfea Verdeante Y el de Aurel Ángel De la reflexión Es aspecto épico No tenemos ninguno De los dos Así que Me lo voy a dejar Vale Otro Épico Vale El de Reino Ya lo teníamos Y nos dan Bueno El de Shul Rostro Seoxidado Pero es que realmente Ahora mismo Gastarme 250 Nos dan 100 esquilas Que no está nada mal Voy a gastar esto Para que no nos salga Nada interesante Nos lo vamos a dejar Vale Esto duplicado Wow Tío Está bastante chulo Pero voy a hacer Otro intento Vale Notan La Irel Guerrera del sueño Que no teníamos Nos lo vamos a dejar Y vamos a ver Notan a Kerrygan Señora de la legión Me lo voy a dejar Y el retrato De Alestraza De Hearthstone Que también Me lo voy a dejar Vamos a abrir El cofre épico Nos queda el cofre épico Y el cofre épico De juguete Vamos a empezar Con este Aquí voy a hacer Otro intento Aquí voy a gastar 500 Tenemos mucho Vale Nos dan aquí Un épico Que nos dan A Sonia Libramonte Avisal Vale Nos vamos a dejar Realmente Bueno Nos ha sido Muy épico El cofre Que digamos Hemos tenido Mejores cofres Normales Y con esto Vamos a terminar Ya el vídeo Vamos a abrir El cofre De juguete épico Ejército de amigos Esto que coño Vamos a gastar Otro más Y aquí Si no me gusta El siguiente Voy a seguir Gastando Vale Notando Los épicos Valida Lo tenemos Duplicado Nos vuelven a dar Ana Cascabel Y nos dan A Lunara Festival de Invierno Estelar Así que me lo voy a dejar Y aquí voy a dejarse También el vídeo Y nada Como último Pues bueno Felicitaros Lo que son las navidades Que paséis Un buen tiempo Con vuestra familia Y con vuestros amigos Lo típico Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros al canal Y nos vemos En próximos vídeos De Heroes of the Storm Hasta luego